Un tsunami golpeó a Japón tras la erupción del volcán en Tonga. Las autoridades preven olas de 3 metros de altura en el conjunto de islas Amami y Toukaara. La agencia meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami en la costa este del archipiélago, con especial riesgo en el conjunto de islas Amami y Toukaara, sudoeste, tras la erupción, este sábado, de un volcán submarino en Tonga. El organismo meteorológico nipón preveó olas de hasta 3 metros de altura en las mencionadas Amami y Toukaara, donde ya se observó la llegada de la primera ola, de 1,2 metros de altura. Las olas podrían alcanzar hasta un metro en las costas japonesas, entre ellas en las zonas las de Hokkaido, Chiba, Tokio, Ibate, Hokkaido u Okaagos y Imaa, y las autoridades están pidiendo a la población que se mantenga alejada del mar y evacúen a algún lugar alto. Por el momento no se ha informado de daños. El tsunami en costas niponas se produce horas después de que la violenta erupción de un volcán submarino cerca de Tonga, en el Pacífico Sur, provocara este sábado otro que ha golpeado las costas de esta nación insular y que también ha encendido las alarmas en otros países de la región. La noche del 15 de enero en Japón, la agencia meteorológica del país alertó de que existía la posibilidad de que ocurrieran cambios menores en el nivel del mar en la costa de la nación insular. Pero descartó la posibilidad de un tsunami dañino. El ente, inicialmente, no emitió una advertencia o aviso a la población, detalló el medio Nippon Japan Times. Sin embargo, el organismo cambió el tono las primeras horas del domingo, 16 de enero, cuando finalmente emitió una advertencia a la población, aunque aparentemente las olas ya habían azotado algunas regiones. De acuerdo con la agencia, las olas de tsunami pudieron haberse magnificado debido a los cambios en la presión atmosférica en amplias áreas a raíz de la erupción del volcán en Tonga. No se registraron informes inmediatos de heridos o damnificados en Japón debido al tsunami. El 15 de enero tuvo lugar una enorme erupción del Hunga Tonga-Hunga-Apai, un volcán submarino cerca de Tonga. Varias horas después, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la mayor parte de la costa oeste de Estados Unidos, Hawái y Alaska. Más tarde, la alerta se extendió a casi toda la zona del Pacífico. Gracias. 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 Gracias.